Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en la tercera edición para cerrar esta semana previa a las elecciones PASO. Vamos a estar repasando lo que se puede sobre todo el proceso electoral, información útil, necesaria, de cómo hay que ir a votar, con qué documentos, cuál está válido, cuál no se puede utilizar. Y un poco también la diferencia que va a tener la Ciudad de Buenos Aires en particular con su elección concurrente. Así que un poco nos vamos a dedicar a difundir la información que también hizo circular el Ministerio del Interior, sobre todo el dispositivo que veíamos un montonazo de gente, más de 77.000 personas van a estar trabajando este fin de semana para que sea posible el domingo la elección, la cantidad de camiones, de vehículos, también la cantidad de dispositivos tecnológicos que se han desarrollado para poder llegar a cada rincón de la Argentina para la votación. Y que a eso de las 9 empiecen a cargarse los datos y muy rápidamente sepamos cuál es la tendencia irreversible de las distintas listas que se presentan en la competencia interna de los partidos para ver cuál es el candidato o la candidata que representará el espacio el 22 de octubre, la fecha más importante. Igual hay preocupación por la cantidad de gente que va a ir a votar, se espera que haya buen clima y esto también apoya un poco al espíritu participativo de la Argentina, pero bueno, sin duda hay preocupación porque en las últimas elecciones se fió básicamente una merma importante de cantidad de concurrentes a la elección PASO, que son las primarias, donde se deciden candidaturas. De nada más se puede hablar, no se puede hacer ningún tipo de promoción de programa de gobierno, así que nos vamos a abocar también a repasar algunas leyes importantes que en esta primera parte del año se empezaron a discutir, otras que están en debate para ver qué sucederá la semana que viene una vez que se resuelva esta elección, que como bien saben van de 8 a 18 el día domingo. Mis colegas también están todos asignados a coberturas en las PASO también cuando termine el proceso electoral, que va a ser lo más interesante, los bunkers y cómo van viviendo todos los candidatos y las candidatas esta elección. Así que voy a saludarles aquí a todos ustedes. Débora Diurieta, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, man, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Te estás preparando para un fin de semana intenso? Ay, sí, sí, ya estoy meditando un poco. Exactamente, porque el domingo sabemos que va a ser una jornada extensa. Obviamente para nosotros el trabajo empieza a partir de las 6 de la tarde los que vamos a seguir el cierre, los que vamos al búnker. Arranca recién ahí el trabajo, pero obviamente estás todo el día enchufado. A mí me toca temprano porque me tocan cobertura de votaciones para la Radio Nacional. Ahí se pone intenso a la mañana para salir corriendo de una punta a la otra. Me toca zona norte, así que mucho también kilómetro para recorrer entre los candidatos y candidatas que van a votar. Exacto, sí, porque encima se van distribuyendo, ¿viste? Sí, además votan todos al mismo tiempo, es como muy difícil, todos los del mismo espacio a la misma hora en distintos puntos. ¿Cómo andás, Gaby Vulcano? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Sí, Valida también, preparándote para el domingón. Bien, sí, ya palpitando. Va a ser un día de mucha adrenalina, así que bueno, va a ser una jornada extenuante para nosotros, pero de alguna manera nos venimos preparando, es un acontecimiento importante para todos los que nos dedicamos al periodismo político. Las elecciones son como restos mundiales. Algo así. Esta es la primera fecha, el primer tiempo, diría. Claro, largo, largo, porque lleva mucho tiempo, hay distancia entre una elección y la otra, y además porque se vota todo el año, en definitiva. Sí, y bueno, a diferencia tal vez de otras elecciones, hay mucha más expectativa, me parece, en esta elección. Más que expectativa, te diría incertidumbre. No podemos hablar mucho porque estamos ya en veda electoral, desde hoy a las 8 de la mañana. Es bueno recordar que la veda electoral comienza 40 horas antes del inicio de las votaciones y dura hasta 3 horas después del cierre de la votación. Hubo una época donde existía algo que se llamaba boca de urna, que después con las modificaciones continuas que se le fueron haciendo a la ley electoral, se fue reduciendo esa dinámica muy común hasta más o menos el 2010, 2011, me parece, que los programas de televisión a las 6 de la tarde ya decían quién haría ganar. Ahora hasta las 9 de la noche no se puede dispundir información respecto a, bueno, ni los boca de urna ni los resultados. Se espera hasta las 9 de la noche, veremos qué pasa. Bueno, nosotros acá tenemos las elecciones nacionales y en la ciudad de Buenos Aires, simultáneamente, lo que tiene que ver con la elección para los cargos locales. Lo que también hay que comentar es que todos y todas vamos a estar votando, además de candidatos, candidatas para presidencia de la nación, presidente y vice, también diputados o legisladores para el Parla Sur, del distrito único del país. Luego, si toca elegir gobernador o gobernadora, también van a estar incorporados en la lista, así como también si toca senador o senadora del distrito. No todas las provincias van a estar votando senadores, sí todas las provincias van a estar interviniendo en las internas, en definitiva, para candidatos a diputados que son 130 los que se renuevan, los que ponen en juego las listas. Y hay también una lista de diputados al Parla Sur, que es por distrito, que toca por el país, digamos, distrito único, y otra lista más, por eso van a ver en el cuerpo de la boleta dos partes, dos cuerpos o dos sectores, dos momentos donde están los parlamentarios del Parla Sur, uno es por el distrito nacional y otro es por el distrito local. Algo que quedó en el pasado, los diputados del Parla Sur, que incluso tenían dieta, pero bueno, eso se suspendió. No, eso está judicializado, exactamente. Sí, se suspendió desde el gobierno de Macri. Exactamente, desde el gobierno de Macri, el día de mañana la justicia de la Corte Suprema se puede pronunciar a favor de los parlamentarios del Mercosur y en ese caso se le debería pagar todas las dietas de manera retroactiva, así que sería un monto importante. Lo que muchos plantean es que justamente se haga una elección indirecta de los parlamentarios del Parla Sur, como sucede en prácticamente todos los países que lo integran, que es que los mismos legisladores nacionales formen parte de ese parlamento, porque hasta el 2030 no olvidemos que no pueden legislar, simplemente dar recomendaciones. Sí, antes se hacía así, hasta creo que cuando se incorporan las PASO, que es cuando se hace la última gran modificación del sistema electoral, ahí aparece justamente esta definición de incorporar a los parlamentarios del Parla Sur como cargos electivos en el momento del recambio. Sí, y además, a pesar de que tiene menos trascendencia la elección de los parlamentarios del Mercosur, en la bolita va a tener un lugar central, va a tener mucho protagonismo. Están más cerca del candidato presidente. Es un lugar que los precandidatos a diputados nacionales y senadores. Así que bueno. No, es un lugar, y por eso cuando vean la lista, es una lista larga, 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 en la provincia de Buenos Aires, además hay gobernador, también se elige senadores y diputados, intendentes y consejeros. Sí, la verdadera lista sábanas. Solares, ¿no? Sí, es larga, tiene cuántos cuerpos, como 13. Sí, y de hecho en algunos municipios se van a hacer efectivas de estas internas, ¿no? Exacto. Estas PASO, porque no necesariamente en todos los municipios se van a dar estas internas, pero en el caso de muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, como en el caso de Tigre, de Burlingan, de La Matanza, ahí va a haber internas donde... San Martín, sí. Sí, San Martín, tensas también. Tensas también, sí, claro. Tuvo mucho ronrón el año pasado, años anteriores, sobre la posible suspensión de las PASO. Me parece que finalmente los partidos políticos están utilizando mucho este mecanismo de ir internas con candidatos múltiples, ya sea 2, 3, en algunos casos 4, 5. Así que bueno, finalmente se empieza a saldar un poco este debate, ¿no? Sí, igual yo no estoy tan segura que se haya resuelto, que este sistema sea el que pueda perdurar, sobre todo teniendo en cuenta el desdoblamiento de las elecciones en las provincias, entonces estás durante muchos meses pendiente del proceso electoral, desde febrero hasta noviembre, todo un año, que te tensiona mucho por todas las instancias. Y además porque si va menos gente a votar, bueno, ahí hay una discusión también que dar, ¿no? ¿Cuánto quiere la sociedad intervenir en este proceso? Yo amo las PASO, soy así, defensor de las PASO, pero también entiendo que hay un proceso de desgaste social y comunicacional sobre el hecho de elegir. Sí, pero nunca hubo una concurrencia menor al 70% en elecciones PASO, es un nivel bastante alto, obviamente está condicionado por el hecho de que son elecciones obligatorias, ¿no? Además es simultáneas. 35.405.013 personas habilitadas para votar este próximo domingo, vamos a seguir hablando de todo esto porque hay mucha información circulando que son datos estadísticos que nos permiten ver la dimensión del movimiento que tiene la elección en Argentina y por qué se hace un domingo, ¿no? Para que todo el mundo pueda intervenir, porque como les contábamos al principio, más de 70.000 personas intervienen de manera directa, moviendo las urnas, llevando la información, cargando la información en el centro de cómputos, más toda la gente que trabaja militantemente o en los medios de comunicación como nosotros. Amanda, déjame aclarar algo, vos recién mencionabas que 35 millones de personas están habilitadas para votar, pero cabe recordar que tanto los jóvenes de 16 como de 17 años y los mayores de 70 años no están obligados a votar, pero sí están habilitados, obviamente, para votar. Y, bueno, la recomendación que da, teniendo en cuenta sobre todo que estamos cumpliendo los 40 años de democracia, si tienen la posibilidad de votar, que se vote. Hagámoslo, votemos, votemos, que es lo más lindo que hay, sobre todo en estos tiempos. Debbie, vos nos vas a repasar una ley que es muy importante porque fue un proceso de discusión colectivo y que tiene un impacto también a nivel internacional, ¿no? Así es, es la famosa ya porque la tratamos acá mucho, de hecho entrevistamos a Olimpia, es la Ley Olimpia. Esta iniciativa que es justamente hablando de 40 años de democracia y demás, es una iniciativa que logró poner de acuerdo al oficialismo y a la oposición. Este proyecto ya tiene la aprobación de diputados y ahora está en manos del Senado. Hay que ver cuándo finalmente avanza por aquella Cámara, que es básicamente la que incorpora la violencia digital en entornos digitales a la Ley de Violencia de Género, la que es la Ley 26.485, que básicamente lo que plantea o lo que se entiende por violencia digital es toda... No, perdón. Dentro del concepto de violencia introduce la palabra digital, ahora vamos a ver por qué. Dice toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, acá, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Básicamente, hace una modificación de lo que quiere decir violencia en esta ley que, bueno, Chato, no la conoce por el número, sino como la Ley de Violencia de Género, se le pone esta nueva arista. Se le va incorporando, ampliando las definiciones de violencia, así como se incorporó el concepto de violencia política, de violencia obstétrica, que ya venía en el proceso inicial del debate. También se fueron incorporando otras modalidades y formas de violencia. Esta es una de ellas para poder darle una definición y que la justicia después pueda intervenir de algún modo sancionando, en caso de que sea necesario. Exactamente. No olvidemos que todavía se está trabajando en paralelo, no sé si en paralelo, porque esta ya avanzó, con una que busca modificar el Código Procesal Penal justamente para que se apliquen sanciones, pero bueno, eso todavía está a mitad de camino. Pasamos a la siguiente plaquita. Esta, como decíamos, se aprobó en diputados con 191 votos aportados por el Frente de Todos, juntos por el cambio, provincias unidas y la izquierda. Hubo dos votos en contra, que es la de los libertarios, el bloque que preside Javier Milei, y una abstención del diputado Carlos Zapata de Juntos por el cambio, que es lo que planteó, es que debería regir la ley de violencia digital de igual manera para hombres y mujeres, y no solamente para mujeres, como se plantea el asunto que siempre explicamos acá, es que acá lo que se hace es modificar la ley de violencia de género. No es una ley nueva, sino se incorpora dentro de la definición de violencia de género. Y además también porque intenta dar cuenta de la estructuralidad de la desigualdad entre los géneros. Exactamente, es en ese contexto que se incorpora violencia digital. Exacto, porque puede haber algún caso de un varón que sufra este tipo de violencia, pero es una excepcionalidad. Así como justamente hay mucha más instancias, mucha más cantidad de denuncias, mucha más vulnerabilidad de las mujeres en las redes, en los medios de comunicación que los varones. Los varones se los ataca por otra cosa. No, por su condición de mujer. Y muy claro, no lo dejó, te acordás cuando hablamos con Olimpia Coral Melo, que explicaba lo que le había pasado a ella, ahora en un ratito lo vamos a repasar. Exactamente, que se inspira en el caso de Olimpia, una joven mexicana que fue justamente víctima de violencia digital. Que en ese momento lo que ella nos contaba es que no existía un nombre, cuando ella iba a la justicia no existía un nombre para ponerle palabra lo que a ella le había pasado por eso tan importante que se haya avanzado con esta ley en su país y después cómo tuvo impacto en el resto de la región. Y no sé si me queda alguna plaquita con esta iniciativa. Sí. Plantea la obligación de promover programas de alfabetización digital. Esto es muy importante, tiene una pata, digamos, en todo lo que tiene que ver el ámbito educativo. No olvidemos que hoy todos los chicos tienen un celular al alcance de la mano, así que la idea es, bueno, desde chicos ya que estén conscientes de este tema. Bueno, después también lo que se plantea es buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y también la identificación de violencias digitales en las clases de educación sexual integral, más conocida como la ESI, en el resto de los contenidos educativos y también en la formación docente, porque obviamente para bajar todo este contenido también tenés que ir formando al cuerpo docente, ¿no? Claro, es incorporar también la discusión dentro de la capacitación de la ESI, no solamente las otras modalidades y formas de violencia, sino porque, bueno, venimos también trabajando mucho en el Congreso, se viene trabajando con leyes y con instancias de capacitación y de debate público respecto al bullying que sufren las infancias, sobre todo en las redes sociales. Hemos visto una campaña permanente también que hace la Presidencia de la Nación respecto a la vulnerabilidad que tienen las infancias en las redes con, bueno, los nombres falsos, las identidades falsas y cómo también poder prevenir, ¿no? Tener mecanismos de prevención para darle a los niños y a las niñas herramientas que no caigan en ese tipo de abusos. Exactamente. Y en esto de que vos le compartís un material, un contenido a alguien y que eso se puede viralizar muy fácilmente, no sabés dónde termina, así que ser muy cuidadosos a la hora de difundir material, ¿no? Después también lo que plantea la iniciativa es sancionar la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo, porque justamente lo que siempre planteamos acá es que uno puede dar el consentimiento para producir el material, pero no para distribuirlo. También se incluye que esto es lo que va a ir por otra vía, pero que para esto primero se necesita ponerle un nombre a la violencia, que es la penalización por la difusión de discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas o actos que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las famosas TICs. Así que avanza un poco por ese lado la ley Olimpia, que lo que se planteó durante todo el debate de esta iniciativa es que hay, este número, 30.000 sitios que comparten y viralizan material porque aún no es considerado un delito, por eso es tan importante empezar a avanzar en este tema para poder justamente avanzar contra estas páginas web que hacen uso sin autorización de este material. Así que bueno, un poco pasa por este lado esta iniciativa que la idea es que avance prontamente. En el Senado, porque se aprobó en mayo de este año, una de las pocas sesiones que hubo en mayo en la Cámara de Diputados con media sanción, como bien decía, solo tres votos en contra y ahora el impulso para llevar adelante este debate del otro lado de Pasos Perdidos con el impulso que quiere darle también la banca de la mujer. Vamos a repasar que decía justamente Olimpia Coral Melo, la activista mexicana que vino a la Argentina en su momento cuando se presentó el proyecto, que se contactó aquí con el Movimiento de Mujeres, con representantes de las distintas organizaciones feministas, con las diputadas que llevaron adelante este debate para compartir un poco su experiencia en México algunos años atrás, donde también se aprobó una ley en el mismo sentido que incorpora el reconocimiento de la violencia en los entornos digitales. Sí, desgraciadamente todavía una de las agendas mundiales de hoy a la llegada de la inteligencia artificial, por ejemplo, es qué va a pasar con los trabajos de las mujeres, ganando incluso a nivel Latinoamérica 43% menos que los hombres. Una de las agendas antes de la ley Olimpia que se consideraba como violencia cibernética o violencia virtual en nuestros países eran las agendas relacionadas con lo económico financiero, robo de identidad, robo de tarjeta de vientes, fraudes interbrancarios, por ejemplo, phishing. Pero cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres, no solamente hablamos de las condiciones de privacidad o de los discursos de odio, hablamos de esta extensión de la violencia sistémica que ya se vive en los espacios comunes, tangibles, ahora automatizada, financiada, arraigada dentro de los espacios digitales. No significa que tengamos un pleito con las redes sociales, con las tecnologías y la información. Significa que tenemos que dilucidar esta violencia como una extensión de la violencia sistémica que se vive y ahí está la gran desproporción. Además, cuando hablamos de violencia sexual digital, un tipo de violencia digital, de todo lo que abarca la violencia digital, hablamos además de una condición de violación. No necesitan tener tu cuerpo físico, penetrarlo físico, tener una violación a tu intimidad que afecta todos los momentos y posiciones de tu vida y más que se agrava y se perpetúa cuando eres niña o cuando eres mujer. ¿Qué tal, Olimpia? ¿Cómo estás? Gabriela Vulcano te saluda. Quería saber cómo cambió la ley en México en relación a esta decisión que vos llevaste adelante de pensar en que lo que te había pasado a vos le estaba pasando a muchas mujeres y le podía pasar a muchas mujeres. ¿Qué cambió? Si notás que hay cambios a partir de la ley. Bueno, tal vez es muy sabido, pero valdría la pena contextualizar un poco para esta pregunta. Yo soy sobreviviente de la difusión de un video sexual. Cuando yo fui a denunciar a un ministerio público, a una agencia de justicia, lo primero que se me dijo es ¿dónde? ¿en qué librito? ¿en qué ley? Me dice que eso que te pasó es una violencia. ¿Dónde? ¿dónde dice que se castiga? ¿Tú tienes la culpa por dejarte grabar? ¿Para qué lo haces? Vete a tu casa, que te eduquen bien. Fue lo que me llevó hace algunos años a tres intentos de suicidio y, por supuesto, aborrecer todo lo que ven en pantalla. Mi cara, mi pelo, completamente mi identidad, mi piel. Yo hubiese que yo tener un cirujano plástico, tal vez que me quitara esta piel de Olimpia y me pusiera la piel de otra persona para poder salir a la calle sin que las personas me relacionaran con un video sexual que, además, a través de la digitalidad, del algoritmo, a través de los buscadores, no solamente era quien lo subió, sino una serie de cómplices o partícipes y partícipes que podemos ser todas y todos de esa violación que no se llamaba violación, de esa violencia que ni siquiera yo podía decirle violencia porque no tenía un nombre. Entonces, al momento de intentar poner la denuncia que se me revictimiza, la única forma que encontré fue el apoyo de mi familia. Mi mamá me dijo, mi vida, cuando vio ese video en casa, tú no tienes la culpa, qué vergüenza me daría ver de ti un video robando, asesinando, cometiendo un acto, un delito, un crimen en contra de un animal. Me dijo mi mami, a pesar de sus circunstancias de provincia, del pueblo, me dijo, mi amor, y con esta frase, todas y todos tenemos sexo, bueno, me dijo la palabra coger, pero la diferencia es que a ti te ven a hacerlo y eso no te hace una mala persona. Fue la primera vez que yo entendí que no tenía la culpa. Entonces, al conocer a más mujeres, al conocer a más víctimas, entendí también que no todas teníamos esa ventaja de tener una familia que nos apoyara, porque en nuestra sociedad, en nuestra realidad, esto ni siquiera tiene un nombre. Entonces, lo primero que aporta la ley Olimpia en todas sus modalidades de reforma legislativas es ponerle una identidad a una violencia. Lo que no se nombra no existe. Y desgraciadamente para una ley que es tan estricta, un sistema democrático, una república, una manera de constituirnos como sociedad, necesitamos ponerle nombre. Este nombre se lo venimos a poner con la definición violencia digital, como aquellos actos agravados y perpetuados a través de este medio comisivo digital que dañan tu privacidad, tu dignidad, tu vida íntima, pero que por desgracia, a pesar de que puede pasarle a hombres y a mujeres, esta violencia se agrava y se perpetúa en contra de los cuerpos de las niñas y de las mujeres. Ahí escuchábamos justamente a Olimpia Coral Melo. Estábamos nosotros, todos los mismos, en otras posiciones, con otras ropas, pero aquí... Como una continuidad, ¿no?, del programa. ¿Te acordás que también fue muy interesante? Porque, bueno, pudimos hablar con ella un viernes, justamente, se comunicó desde México para dar testimonio de esta pelea. Sí, fue una entrevista larga, me acuerdo. Sí, estuvimos un rato largo, porque nos contó no solamente lo que le pasó a ella, en México, con su lucha también para llevar adelante esta ley, sino cómo se fue dando cuenta que a lo largo del tiempo y con las conversaciones con otras mujeres de la región, faltaba mucho por legislar en todos lados, que nadie tenía una herramienta para nombrar este tipo de violencia. Claro, que cuando ella iba a la justicia, como que le decían, y bueno, es tu culpa, fuiste vos. ¡Mancatela! Exactamente, no tenía ninguna herramienta como para empezar a reclamar, y ella lo que dice es que finalmente el premio Consuelo, si se quiere, es que ahora cuando googlea su nombre no aparece más aquel video que de alguna manera le marcó la vida, sino que la ley lleva su nombre. Exacto. Así que, bueno, al final del camino tuvo su recompensa, ¿no?, entre todos. Exactamente, luchar sirve, porque la idea de esta ley es que no se repita, ¿no?, que todos, todas estemos atentos a la difusión no consentida de imágenes, y que existe un territorio digital donde hay violencia. Quien también habló de este tema es la diputada Mónica Macha, ella además es la impulsora del proyecto, retomó esta iniciativa Avenida de México a través de Olimpia Coral Melo, pero también lo puso en diálogo con las diputadas de los distintos bloques que venían trabajando por mejorar y profundizar la ley 26.485 contra la violencia hacia las mujeres, y también habló al respecto en la comisión, lo hizo en el recinto y también lo hizo en Diputados Tere. Tuvo, sí, mucho, tuvo mucho acompañamiento, que es algo que de algún modo veníamos también palpitando en el trabajo en comisiones, porque la verdad es que por las comisiones que pasó tuvo dictamen de mayoría y con un amplio consenso, así que era esperable que se replicara esto en el recinto, aunque igual las cosas pueden cambiar, pero bueno, por suerte eso salió bien y tuvimos solamente dos votos en contra, que es Milley y Villarroel, o sea, como era de esperar, y una abstención que es la de Zapata, de Salta. Pero bien, el tema de la violencia digital también es transversal a todas nuestras vidas, porque de algún modo, y digo de toda la población, porque de algún modo, no digo que toda la población, pero una gran parte, una mayoría seguramente de la población, tiene acceso a un celular, tiene alguna participación en las redes sociales, los grupos de WhatsApp, los grupos de Telegram, entonces estamos hablando de una problemática que es muy habitual en estos tiempos, que por supuesto tiene efectos distintos cuando se trata de los cuerpos de las mujeres o de las disidencias, no es lo mismo, y esto yo lo quería marcar bien ayer en el discurso, porque a veces dicen, no, pero también hay varones que son agredidos en las redes sociales, sí, obviamente, después de eso viene la violencia no tiene género, pero bueno, poder remarcar cuál es esa diferencia y además donde se juega una violencia digital que puede tener muchas características, que hay muchas distintas acciones o operaciones que están en el marco de la violencia digital y que tal vez nosotras estamos como enfocando más en la violencia sexual en internet o en las redes, entonces digo, por un lado, por un lado eso también genera que de algún modo más cercano, más lejano, todos pasamos por alguna situación así, o sea, esto puede pasar a alguien en su vida, digamos, en su vida cotidiana y demás y también le sucede a esas personas que son referencias, que son activistas, que son periodistas, políticas, digo, que podamos ubicar que es una violencia que nos atraviesa a todas y a todos. Si bien habíamos articulado antes con el Senado, estaban las compañías del Senado esperando que lográramos nosotros... Supe un poco de eso, eso, que había expectativas del otro lado de Pasos Perdidos esperando un poco y para poder tener una demostración así de acuerdo. Más que anoche, sí, más que anoche es algo que habíamos conversado hace ya bastante tiempo en esto de, bueno, de poder darle continuidad porque como es un tema muy actual, una opción es que haya un montón de proyectos y de una Cámara y de la otra y nosotros tomamos un poco la decisión con las compañeras del bloque de decir, bueno, avanzamos con este, logramos la media sanción en diputados y ahí están las compañías del Senado para recibirlo y también llevarlo adelante en el trabajo en comisiones y poder votarlo en la Cámara Alta. Esos tiempos todavía no lo sé porque yo te decía, hablé con las compañeras el año pasado, digamos, cuando empezamos a trabajar en esta línea es decir, bueno, tener una estrategia común. Ahora lo que viene es, digamos, poder avanzar en un tiempo, ¿cuál es el tiempo? ¿no? ¿Cuánto, si podremos tenerla para este año? ¿Si eso es posible? Yo creo que sí, pero bueno, hay que ver cómo se van dando las cosas también en el contexto político en el que estamos. La verdad es que venimos trabajando con la diputada Vanessa Silley muy codo a codo y de algún modo construyendo ese dictamen incorporando las miradas y las expectativas de distintas diputadas y diputadas como corresponde a un proyecto además que tiene una envergadura muy importante, ¿no? Porque en definitiva es un proyecto que incluye las licencias para todas aquellas personas que tienen un trabajo formal y también están incluidas los monotributistas, las monotributistas y monotributistas sociales. Entonces, lo cierto es que avanzamos muy fuerte en un dictamen y ahora lo que vamos a hacer es en pocos días lo antes posible poder tener otra reunión de asesores de ambas comisiones para terminar de pulir, para terminar de ver cuáles son aquellas cosas que todavía requieren acuerdos o que todavía no están del todo expresadas pero la intención es esa es poderlo lo antes posible trabajarlo para luego dictaminar. Bueno, la idea es que la discusión que tuvimos en el plenario pasado sí surge la posibilidad que Juntos por el Cambio sea parte del dictamen. Entonces, para eso es muy importante si podemos consensuar obviamente que es mucho, le da mucha más fortaleza nos permite poder trabajar mejor en la Cámara de Diputados pero también nos permite un mejor escenario en el Senado que siempre es un poco más difícil. Así que bueno, por eso por eso es que no dictaminamos la vez pasada en estos días y la idea es avanzar la semana que viene si se puede avanzaríamos. La diputada Mónica Machado también un poco explicaciones respecto a cómo fue el proceso cómo era la expectativa de la aprobación de la ley y los fundamentos que motivaron a la aprobación de la ley de Olimpia allá por el mes de mayo fines de mayo donde se dio la media sanción en la Cámara de Diputados. Falta el Senado habrá que ver cómo se puede orientar ese debate. Exactamente que ya sabemos que el Senado viene un poco complicado hubo un par de intentos de sesión fallida pero bueno uno imagina que es uno de esos proyectos de ley que el día que se dictamine se va a dictaminar sin ningún problema. Tiene margen pero lo ideal sería que avance para ya tener esta herramienta sobre la mesa pero bueno viene complicado el Senado. Viene muy difícil. Recuerden que en las elecciones el domingo hay ocho provincias que van a estar eligiendo también sus senadores hay tres senadores por provincia a diferencia de la Cámara de Diputados donde es proporcional por la cantidad de habitantes en algún sentido tampoco están así de relación directa pero sí las provincias que tienen más cantidad de habitantes tienen mayor representación en la Cámara de Diputados en el Senado todos se representan en esa proporción dos por los que tengan más votos y un senador o senadora por el que tenga la cantidad siguiente digamos la segunda minoría y así se conforme se compone un poco el esquema dentro del Congreso hay provincias importantes que van a estar eligiendo Renuevan Buenos Aires Formosa Jujuy San Juan San Luis Misiones La Rioja y Santa Cruz la provincia de Buenos Aires renueva las tres bancas del año 2017 cuando Juntos por el Cambio ganó la mayoría con Esteban Burrich y si no me equivoco el segundo lugar era Gladys González y Cristina Fernández de Kirchner quedó como senadora por la primera minoría así que bueno se renuevan esas bancas y bueno Santa Cruz también renueva sus bancas Formosa con el actual presidente del interbloque del Frente Todos los dos jefes de bloque digamos que dos jefes de bloque justo renuevan claro así que es una provincia importante y bueno hay que ver San Luis y San Juan que son las que fueron la sorpresa este año sí que se separaron del oficialismo exactamente San Juan y San Luis donde además ganó la oposición exactamente quién va a terminar siendo el resultado en las PASO de bueno va a resolverse en octubre recién pero en las PASO se va a clarificar un poco algún tipo de tendencias algo más de información estoy chocha con esto que mandó el Ministerio del Interior cuenta que se distribuyeron un total de 106.659 urnas para el territorio nacional porque decíamos que son más o menos 35.403.000 personas habilitadas a votar y lo que bien decía Gaby las personas más jóvenes entre 16 y 15 y 16 años no 16 y 17 y los mayores de 70 pueden no votar no están obligados el resto todos tenemos la obligación de ir así que más o menos 35 millones de personas van a estar ejerciendo su voto por eso está la diferencia de quienes están habilitados y quienes están obligados porque obligados nos referimos a que el voto en nuestro país es obligatorio y sobre todo hay que tener en cuenta que cuando vemos los niveles de abstención tan altos en alguna medida también responde a que las multas por no votar son bajísimas son de 50 pesos claro entonces bueno más allá de que la idea de la multa no es que las personas vayan a votar porque si no tienen que pagar una multa alta hay que trabajar mucho en lo que tiene que ver con la conciencia claro que el ejercicio cívico que tenemos que llevar adelante el domingo es importante en el marco de la democracia que tanto nos costó conseguir pero lo cierto es que los niveles de abstención en lo que han sido las elecciones provinciales ha sido muy alto en algunas provincias más más o menos la última Santa Fe que fue la alarma si que hay que ver qué pasa a nivel nacional si eso después se repite en lo que es una elección nacional vos antes hablabas de San Luis y San Juan Amanda respecto a que en esas dos provincias ganaron la oposición las fuerzas opositoras pero eso no necesariamente después se traslada a nivel nacional o si hay que verlo por eso hay tanta incertidumbre respecto a lo que es esta elección y además porque todo el mapa político de nuestro país está modificándose mucho justamente porque en varios distritos que eran gobernados por el oficialismo bueno ahora son gobernados van a ser gobernados por la oposición va a haber alrededor de 2.127 urnas en mesas para los votantes extranjeros eso también es importante porque aquellas personas que son extranjeras están habilitadas que tienen que registrarse para votar a legisladores representantes legisladores creo que ya no es necesario registrarse más bueno mejor la verdad que es una una duda que tengo entiendo que siempre fue necesario registrarse y ya no desde la última elección hasta esta creo que ya no después me voy a fijar en el otro documento que nos mandaron a ver porque había leído algo ahí que decía lo que también cuentan es que va a haber 17.432 locales de comicios habilitados esto quiere decir escuelas y algunos centros comunitarios porque en distritos que son muy alejados por ahí también funciona también gimnasios la jueza Sabina de Cubría había hablado que se estaba haciendo un esfuerzo para incorporar también gimnasios salones de fiestas incluso y también bueno predios como el de la rural por ejemplo hay que pensar hay que pensar que hay localidades donde no hay espacios tan grandes o las escuelas están por ahí más sobre las rutas más alejados donde facilitarle a la ciudadanía porque no todo es urbanidad y centro de la ciudad de Buenos Aires también Argentina tiene esta característica es un territorio muy grande con muchas distancias y no todo el mundo puede trasladarse de hecho hay un dispositivo inmenso de vehículos también para trasladar esto que les decía 77.773 personas trabajando para el Correo Argentino específicamente en relación a la distribución de las urnas y decirles algunos datos más que en la provincia de Buenos Aires el distrito con mayor cantidad de personas habilitadas para votar alrededor de 12 millones de personas están previstas 38.074 urnas en 6.629 establecimientos para alrededor de 13.115.000 electores habilitados del total de las urnas que están de los establecimientos de los 6.600 establecimientos 484 estarán también con mesas para extranjeros dentro de la provincia de Buenos Aires no en todas las mesas hay en todos los establecimientos educativos hay mesas para extranjeros pero hay 484 que sí va a tener la ciudad de Buenos Aires tiene 2.500.000 electores aproximadamente y va a haber acá en la ciudad autónoma alrededor de mil establecimientos para votar y también plantean que va a haber 812 posibilidad 812 locales para votar escuelas van a tener la transmisión de los telegramas de manera directa en el escrutinio previsorio que representan alrededor del 74% de todos los establecimientos es importante remarcar que en la ciudad de Buenos Aires como vamos a votar para categoría nacional y también local eso se vota en una misma mesa pero en el mismo cuarto oscuro pero con dos sistemas distintos en el caso de las categorías locales se va a votar a través de la boleta única electrónica y en lo que es categorías nacionales con la boleta de papel la tradicional que se viene utilizando va a ser en la misma mesa pero primero se vota la persona se acerca a la mesa muestra su DNI vota primero para lo que es la elección las categorías nacionales sale deposita el voto en la urna y vuelve a ingresar al cuarto oscuro para hacer la votación a través de la máquina donde ahí se va a elegir la categoría lo que tiene que ver con la categoría local las categorías locales que se va a elegir por agrupación política o por categoría porque en caso de que quieras cortar lo que sería cortar boleta bueno como se hace a través de una máquina y una vez que se vota con esa tarjeta que te dan que introducís en la máquina se saca ya la tarjeta después de que se votó y te cortan una parte de la boleta esa de la impresión de tu voto de la impresión de tu voto te dejan el comprobante y eso lo introducís en otra urna distinta a la que pusiste el voto de las categorías nacionales en cada mes de votación van a haber dos urnas una para digamos para el voto electrónico de la ciudad para imprimir el voto electrónico claro para imprimir claro va a haber como una especie de máquina que imprime o sea uno selecciona las opciones de su preferencia se coloca esa boleta en una especie de escáner se introduce en un orificio en un edificio se imprime y después esa boleta que tiene incorporado un chip va a la urna es una segunda urna primero hay que pasar por un biombo donde está el cuarto oscuro y agarrar la boleta de papel tradicional y depositarlo en la primera urna todo eso va a transcurrir dentro del mismo aula dentro de la misma mesa de votación pero van a estar ubicados en dos lugares diferenciados y además también hay que decir que entonces en cada mesa va a haber una urna electrónica de impresión también digamos una máquina de impresión para que vos no tengas que ir con tu papelito en cada cuarto oscuro en cada cuarto oscuro el biombo con las boletas tradicionales y en otro sector del aula un segundo cuarto oscuro donde va a estar esa máquina con dos aletas para que la gente no pueda ver para no confundir tanto es en un solo cuarto oscuro o sea él va a estar en una misma aula que sería lo que funciona como cuarto oscuro va a estar el biombo con las boletas y al lado pero en el mismo espacio la máquina por lo menos eso es lo que informaron lo que explicaron desde la ciudad de Buenos Aires se esperan más o menos que eso lleve o insuma en el proceso electoral de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad autónoma de Buenos Aires dos millones y medio hemos dicho aproximadamente seis minutos para que puedan hacer la doble votación en otros distritos donde también va a haber elección de autoridades locales como en la provincia de Buenos Aires la papeleta es entera con los distintos cuerpos es una lista completa se puede cortar se puede dividir pero con cada uno de los cuerpos creo que son eso trece catorce cuerpos porque están los diputados y senadores provinciales y también de los municipios para el consejo escolar y para el consejo deliberante de cada uno de los distritos y otra provincia que tiene votación concurrente es la de Santa Cruz que primero votas los cargos nacionales y después también votas los provinciales y en ese caso rige la ley de lema pero solamente para gobernador porque la otra semana se va a elegir la de intendentes de Santa Cruz van a volver a ir a votar cuando voten en octubre se van a elegir los intendentes no la semana siguiente en la elección de paso se eligen los gobernadores en la edad de octubre los intendentes así que van a tener varias veces a otras eso pasa porque las provincias son autónomas y preexistentes existe antes la provincia que el estado de nación la constitución de 1853 termina de conformar esta idea de que se le transfieren determinadas facultades al estado central y por eso las provincias unidas del sur se transforman en la Argentina de hecho hay constituciones como por ejemplo la de Santa Fe que prohíbe que se superpongan que en un mismo día se lleve adelante la elección nacional con la provincia justamente para que no se nacionalice el debate exacto Santa Fe que es la provincia de las constituciones digamos todo la sede constitucional de la Argentina si me permitís a mano tengo para abordar el detalle de lo que va a ser el despliegue electoral del domingo en la ciudad de Buenos Aires van a ser la justicia electoral dispuso 1097 establecimientos de votación en toda la ciudad que incluyen 7.326 mesas y el doble de urnas como decíamos porque tenemos la urna para el voto electrónico y la urna para la boleta tradicional de papel y cualquier persona que tenga dudas se acerca hasta la presidencia de la mesa y le pide que le dé una mano en el momento de la votación sobre todo porque son sistemas diferentes vamos a dejar de lado un ratito las elecciones porque después tenemos otro rato para compartir con ustedes más información porque queremos repasar algunos de los proyectos que están en debate y Gaby nos vas a sintetizar un poco lo que sucede cómo es el estado de situación hasta el momento con el debate en torno a las licencias parentales por nacimientos Sí acá bueno vemos que el plenario de comisiones legislación del trabajo y mujeres y diversidad debatió en realidad hice por tercera vez por cuarta vez porque hace unos días hubo otro debate más en la comisión justamente sobre una ley de licencias parentales maternales porque bueno es un tema que se viene discutiendo hace mucho acá lo que vamos a ver es un poco algunos de los lineamientos del proyecto de ley que enviaron desde el Ejecutivo Nacional pero sabemos que aquí en el Congreso hay muchísimas más si no me equivoco son cerca de 17 los proyectos que hay vos lo debes tener más no pero creo que eran más o menos 15 17 creo que son 17 los proyectos que se presentaron de licencias parentales y la idea era ver si estaba la posibilidad de llegar a un único dictamen aunque por cómo están las cosas la discusión hasta el momento la tensión política lo más probable es que hayan dos dictámenes uno de mayoría y uno de minoría hasta tres te digo hasta incluso hablaban de tres hasta tres yo tenía que eran la posibilidad más como cercana es que sean dos dictámenes uno de mayoría y uno de minoría pero bueno puede ser que se sume porque el interbloque federal estaba viendo si iba con su propio dictamen ah mirá separándose de todas las otras instancias justamente como todavía no hay un proyecto y la idea era ver si se podía unificar en base a las distintas iniciativas tomamos lo que es el planteo la propuesta que hicieron desde el ejecutivo nacional respecto a este tema el tema fue incluido en un proyecto bueno que el gobierno envió hace un año sobre el régimen de cuidados bueno acá dice hay 50 iniciativas presentadas por diputados yo tenía que eran menos no porque hay algunas que tienen que ver con las tareas de cuidado con las redes de contención y otras que tienen que ver con las licencias claro porque los 17 eran vinculados con licencias claro porque hay un tema el proyecto que envió el ejecutivo nacional es un proyecto de lo que tiene que ver con las tareas de cuidado en general y de ese proyecto se decidió tomar una parte puntual que tiene que ver con las licencias parentales porque era un proyecto muy abarcativo de muchísimos temas y se resolvió circunscribir sobre un tema en particular ahora Gaby vamos a retomar en un ratito esta síntesis por placas del proyecto que tiene que ver con las licencias porque tenemos a nuestro primer entrevistado del día de hoy conectado agradeciéndole en este contexto tan particular que son las elecciones le presentamos de esta forma al diputado Pérez Plaza le agradecemos al diputado Pérez Plaza por este ratito en este contexto de vida electoral para hablar un poquito de la democracia de los 40 años de la democracia y también lo que impacta implica la votación del día domingo ¿cómo anda diputado? ¿todo bien? Muy buenas tardes sí, todo bien por suerte son días muy intensos porque a pesar de hoy día tener veda electoral la organización que se nos viene para el domingo es mucho trabajo interno en cada uno de nuestros espacios así que contribuyendo mucho y viajando para tratar de ir ordenando justamente hoy día es el aniversario del departamento de General Alvear así que aprovecho para mandarle un saludo desde acá pero ya en minutos más estaremos prendiendo el viaje para poder estar compartiendo con el intendente que muy amablemente nos ha hecho parte y nos ha invitado a formar parte de los festejos de su aniversario contarles también que primero antes que nada preguntarte estos festejos tienen que ver justamente con reconocer la historia propia de la ciudad de la localidad y una instancia también para poder mostrar hacia el resto de las localidades cercanas o incluso las ciudades capitales los desarrollos locales tienen como esa doble función la celebración por un lado más íntima pero por otro lado también la difusión de la capacidad productiva así es así es justamente es durante toda esta noche y mañana son parte de la agenda que existe y la verdad que bueno en estos días de intensa recorrida por nuestros departamentos por todo a lo largo y de lo ancho de nuestra provincia hemos podido acercarnos porque muchas veces la agenda legislativa la gestión nos va llevando a que muchas veces nos vamos alejando de todos los departamentos que hoy nuevamente por una cuestión de elecciones hemos vuelto a recorrer y a estar codo a codo cerquita de ello con por supuesto con nuevos pedidos también con nuevos proyectos pos elecciones que presentar por una cuestión de cada uno de los departamentos que se va avanzando así que recargando la agenda legislativa para ahora para ahora para cuando se tome ¿no? eso ¿qué tal? sí, seguramente que sí ¿qué tal? diputado Débora Orieta la saluda ¿qué expectativas tiene para las sería no sé si la segunda parte del año? sí, sí literal ¿qué proyectos buscará impulsar? ¿qué proyectos considera que se deberían empezar a tratar después de esta parálisis que vivimos? bueno, parálisis pero baja intensidad porque obviamente la campaña se llevó buena parte del tiempo de los diputados ¿no? exactamente que sí la verdad que más allá de querer impulsar temas la cuestión es política no nos ha podido permitir avanzar con tareas legislativas pero sí con una cercanía con nuestros con nuestros electores no olvidándonos de nuestra población y estando cerquita de cada uno de nuestros mendocinos y llevándonos nuevos pedidos y la verdad que retomar gran parte de las cosas que ya sí tenemos y celebrarlas o lo que hemos logrado conseguir nosotros hoy día estamos justamente hoy día cierra la presentación de una carpeta de proyectos muy importante y valioso que es una herramienta que busca que da asistencia al sector vitivinícola entonces bueno eso nos permite nosotros acercarnos bastante con herramientas concretas a cada uno de nuestros pobladores y llevando la misión que tuvimos en un momento de cuando estuvimos en campaña justamente en mi mandato diciendo que íbamos a retomar y que íbamos a generar herramientas para el sector productivo y justamente así es así que estamos estamos contentos de que ya estén todas las carpetas presentadas para que el sector vitivinícola pueda tecnificarse pueda mejorar su sistema hídrico porque Mendoza está sufriendo como todo el país contingencia modificaciones del clima en donde cuidar el agua es tarea de todos justamente a través de herramientas financieras uno puede llevarle soluciones al sector productivo eficienizando el sistema hídrico pero no tan solo eso sino también dándole una herramienta de dignificación humana a los operarios del sector entonces la verdad que esto nos ha ayudado a ir caminando y llevando esta iniciativa y logrando que la información brinda una solución muchas veces porque no siempre todos están conectados a internet siguiendo las distintas líneas de financiamiento que existen así que hoy día en estos tiempos que hemos logrado estar muy cerquita de la gente podemos transmitir de estas herramientas y con mucho grado por supuesto que acceden y empiezan a generar sus carpetas crediticias para y formar de proyectos para formar parte de esta herramienta que es sumamente valioso que se llama Provear 2 y también le va a dar asistencia para tecnificar el campo para protegerlo del granizo así que es una herramienta muy deseada más allá de que no sea un proyecto de ley es una herramienta que hemos peleado y que hemos pedido desde siempre a nuestro ejecutivo para que se lleve a cabo y por la decisión de Sergio Massa hoy día tenemos el privilegio de poder dar punta y llevar iniciativas reales y concretas a nuestro sector así que estamos muy contentos al menos por esa parte y después la expectativa de poder lograr acelerar con todo este último tiempo que queda del año para sacar la mayor cantidad de proyectos posible de nuestra auditoría por supuesto que pretendemos que así sea también pero también acompañar toda iniciativa que tenga que ver con mejorar la calidad de vida de todos los argentinos así que ese es el próximo desafío para lo que nos queda del año y bueno por supuesto que tenemos muchas tareas muchos pedidos con respecto al tema de exportación importación cada vez que visitamos una pyme surgen algunas inconvenientes y algunas cosas que se van resolviendo y otras que nos quedan anotadas para seguir gestionando para ir resolviendo pero creo que va a ser bastante positivo nos ha ha sido un tiempo de que no hemos tenido tarea legislativa pero nos ha venido muy bien para acercarnos a veces a la población porque ustedes saben que yo siempre estoy mucho tiempo en Buenos Aires gestionando trabajando y llevando iniciativas pero esa misma tarea a veces hace que que no estemos tan cerquita de todos los departamentos como como en este tiempo una cuestión de campaña lo hemos estado haciendo y que siempre tiene que ser así no tan solo en momentos de campaña pero muchas veces la tarea legislativa nos va llevando hacia los centros y nos va dejando la parte más alejada así que hoy día podemos decir que que bueno hemos tratado de optimizar los tiempos y aprovecharlos de forma distinta y de descargar pilas con mucha fuerza para la tarea legislativa que se nos viene ¿Qué tal? Diputado Sebastián Adidalo saluda comanda Hola Sebastián muy bien usted bien todo bien diputado recién usted hacía referencia a la situación de la industria vitivinícola que es un enclave fundamental en la economía de la provincia de Mendoza también mencionaba al pasar al ministro de economía el candidato presidencial Sergio Massa imagino que cayó bien el anuncio que hizo sobre el anuncio que hizo sobre el dólar diferencial para las economías regionales y también la eliminación de las retenciones para esas economías regionales quería saber un poco su mirada al respecto Felices la verdad que esta es la parte de la política en donde muchas veces ustedes saben que yo resalto lo bueno y lo malo a pesar de yo he sido uno de los impulsores de esta iniciativa siempre la baja de la presión tributaria de todos los sectores productivos y de las economías regionales así que celebro y festejo de que tantos pedidos que hemos ido realizando que hoy día se concreten y algo que es muy importante y permítanme remarcar es que el sector vitivinícola no tan solo hoy día va a tener una quita sino que no es momentánea sino es para siempre digamos no es una medida a corto plazo sino que es una medida que va a quedar es la eliminación de las retenciones de las exportaciones esto busca tonificar la rentabilidad del sector productivo y lograr que el sector reinvierta un poco más y tonifique su rentabilidad también decirles que sigue siendo más allá de tener un dólar se llama el dólar malbé que se dice o el dólar de las economías regionales sigue estando atrasado y el sector lo sigue demandando hoy día es lo mejor que nos puede pasar en la coyuntura que nos toca vivir digamos ir acomodando esta realidad pero el sector nos sigue demandando sigue que siga estando atrasado en comparación de la otra moneda de cambio a pesar de que no sea la oficial pero bueno estas distorsiones no son buenas para justamente las economías regionales que se achican el problema a través de los dólares diferenciales pero que hay que ir tratando de sanear la parte de la economía pero vuelvo a repetir en medida de la situación que tiene Argentina es la mejor medida que hoy día podemos ofrecerle por supuesto seguimos pidiendo un poquito más para tonificar y que el sector productivo tenga su rentabilidad entendí perdimos ahí lo perdimos el diputado estaba revisando justamente porque estábamos en comunicación con el diputado Eber Pérez Plaza compartiendo un poco la información en estos contextos de último tramo del proceso electoral frente a las elecciones del día domingo y bueno charlando un poco también de los dispositivos que se dan en cada uno de los territorios porque la centralidad que tienen las ciudades capitales a veces bueno requieren de un dispositivo bastante aceitado para llegar a cada uno de los rincones de las provincias vamos a ver si podemos reconectarlo al diputado pero bueno estábamos conversando de la segunda etapa del año que va a ser difícil porque como siempre comentamos en septiembre viene el presupuesto y todo si bien es año electoral y no se va a discutir el presupuesto hasta no saber quién va a ser el próximo presidente todo se subsume a eso queda y algo que plantea el diputado que por ahí cuando van a hacer campaña se llevan un montón de pedidos y de propuestas que después vienen y vuelcan acá otra vez se renueva un poco el volumen de proyectos de ley de propuestas que vamos a tener por lo menos de acá a fin de año hasta que se resuelva el desafío que tiene el oficialismo es juntar 129 para que algo de todo eso que logran determinar llegue al recinto que es muy difícil en contextos donde la oposición busca diferenciarse para tener una mejor performance ganarle al oficialismo en algún sentido y allí es donde la tensión se pone mucho más compleja y se hace más difícil para los oficialismos avanzar con legislaciones pero bueno veremos cómo sigue después del 13 de agosto la conformación aquí de las comisiones de la Cámara veíamos hace un ratito con Gaby vamos a seguir repasándolo uno de los temas que tiene ya varias reuniones que tiene posibilidades de ser dictaminado en las próximas reuniones pero bueno ver si eso permite articular la fuerza necesaria para llegar al recinto todo esto después de la pausa de la Cámara de la Cámara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Argentina contra el bullying. 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 Hola Mauri, ¿cómo vas? La idea es poder debatir y escuchar la mirada de las mujeres sindicalistas sobre el tema de las licencias parentales. Es decir, aquellas licencias que tienen que ver con las tareas de cuidado y que en la Argentina tienen un evidente atraso. Para mí son tres cuestiones. Una es el resguardo de los datos personales. Hay determinados datos que no se puede tener, que no puede el sector público o el sector privado chupar datos y usar esa información. En segundo lugar, la protección de niños y adolescentes, que es bien complejo el cuidado de los datos. Y lo tercero es la situación de los funcionarios públicos y es efectivamente cuando se da información, no ir más allá y resguardar la situación de las personas. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Comenzaron las clases y está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tenés lugar. Argentina contra el bullying. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, bienvenidos a entrevistas. Soy fruto de la movilidad social ascendente del peronismo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que además de trabajar, estudiaste. Que estudié y tengo dos carreras universitarias. Soy abogada de grado y doctora en ciencias políticas de posgrado. Soy una agradecida a eso que permitió los movimientos populares, ¿no? En su momento el radicalismo y el peronismo y la ampliación de derechos hacia las mujeres, ¿no? Porque después también, una vez que se lograron los derechos, eran varones. Hasta que hubo mujeres sentadas en las bancas y eso generó un cambio enorme. DTV Entrevistas. Viernes, 23 horas. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos cinco años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Aquí seguimos en la tercera edición de DTV y reconectamos al diputado Eber Plaza para seguir conversando un reto más con él. Le agradecemos que se haya quedado, perdón, en la tanda este ratito. Y estábamos, bueno, analizando las expectativas para la segunda parte del año, de lo que queda de este año. Y también preguntarte por tu experiencia, Eber, como uno de los diputados jóvenes. Entraste también a partir de que otro de los diputados que estaba en la lista renunció a su banca y te dio la posibilidad, lo hemos hablado más de una vez, de encontrarte en un rol diferente. Ya por mediante el año, ¿cómo vas viendo ese rol de diputado nacional que te tocó desarrollar? ¿Qué evaluación haces hasta el momento? Sabemos que te han quedado muchos proyectos pendientes que van a seguir su curso y que seguramente te recuperarás o volverás a ocupar un lugar aquí en el Congreso en cualquier momento, por las dinámicas propias de la política. ¿Qué evaluación haces de esta experiencia que te ha tocado vivir? Así es, la verdad que, primero, que es una experiencia muy importante, un desafío sobre todo, ya que me permitís y hacer un poquito de retrotraerme a cómo llegamos acá, permitirme a través de tu espacio comentar que no existen los límites y los sueños siempre se realizan. Entonces, ya que estamos en momentos de democracia, es un momento importante para reflexionar sobre esto, que no hay lugares imposibles, que uno cuando se pone un objetivo y trabaja en consecuencia para ello, consigue los resultados. Yo fui uno de los diputados, uno de los más jóvenes que tocó en esta etapa, en este periodo, y decirles a los jóvenes que se animen a participar, que es importante participar, soñar, buscar los objetivos y crecer. Siempre en la política, todos los días tenemos que tratar de esmerarnos por ser cada día un poquito mejores. Eso también ayuda mucho a, o es la recomendación que les podría dar, que se preparen, que estudien, que escuchen a las personas que tienen experiencia, sino que a veces uno tiene juventud y las otras tienen experiencia. A veces nosotros no nos cansamos tanto como las otras personas que a veces dicen no, yo estoy más tranquilo, por cuestiones naturales, pero no quiere decir que no sea ni bueno ni malo. A veces la fuerza que a nosotros nos sobra, y a los otros tal vez les falte, a los otros les sobran más experiencias que a nosotros nos faltan. Entonces, escucharlos y aprender de las experiencias de personas exitosas y personas que han logrado tener mandatos importantes, no tan solo un paso por una tarea legislativa, sino que también compartir con experiencias de personas que han ocupado cargos ejecutivos, en donde les toca a veces, gira la parte de la política, gira, y en vez de estar en el ejecutivo, le toca participar desde el rol legislativo. Claro. Y son experiencias también para ellos. Entonces, de una u otra forma tenemos para aportar. Mi experiencia positiva seguramente se lo transmitiremos a nuestros equipos técnicos y de trabajo de la nueva creación de nuevos cuadros políticos, en donde ya lo venimos haciendo y vamos a seguir ampliándolo a lo largo de nuestra provincia para explicar y formar a los distintos jóvenes en esta tarea. Yo a veces lo comparo con un ejercicio como cuando uno va al gimnasio, digamos, esto es exactamente igual, o como cuando uno practica un deporte. Paso a paso es importante, lo importante es tener disciplina, conducta y constancia. En la tarea legislativa también es importante no desenfocarnos y no perder el rumbo de trabajo, y no olvidarnos de lo importante que es estar cerquita de la gente, no olvidarnos de dónde venimos, que nosotros estamos en estos lugares gracias al voto popular de nuestro pueblo, que confió en nosotros y nos dio esta posibilidad de llegar a donde hemos logrado llegar. Yo, esto para mí es el comienzo de mi carrera política, yo finalizo mi mandato como diputado nacional, mi primer cargo electivo, y para mí es el comienzo, es la base de mi carrera política futuro. Yo sueño con ser un gobernador que logre gobernar los destinos de mi provincia, con esteridad, con objetivos claros hacia el sector productivo, no olvidándonos hacia dónde queremos ir, y ese desafío va a venir con los años y con el trabajo y el esfuerzo de que yo mismo le ponga al objetivo político que yo me planteo. Eso es un desafío personal, y después están los desafíos colectivos que muchas veces es a lo que nos tenemos que atar y participar. Yo en estas elecciones, yo iba como candidato de primer término al Parlasur, y por una decisión colectiva de la interna que íbamos a presentar, decidimos dar de barra a nuestra lista, modificarlo, y eso tiene que ver también con aprender a entender las necesidades de la política. Claro. Exacto, entonces, pero es una clara seña de que nosotros vamos a todo o nada y siempre vamos a participar en la política y nos ponemos a disposición, no tan solo de cuestiones personales de que vamos hacia ciertos destinos, sino que lo demostramos y lo hacemos como corresponde en democracia, en participar, pero muchas veces por una cuestión de decisión estratégica, tocan tomar distintas medidas que también las acatamos y las resolvemos por el bien de nuestro espacio político. Así que seguiremos trabajando y contribuyendo desde donde nos toca estar. Yo en lo particular soy una persona que siempre he vivido del sector privado, parte de mi vida, digamos, salvo ahora en esta etapa que me toca ser un mix entre el sector público y el sector privado, pero la verdad que he sido una experiencia muy positiva. Voy a seguir contribuyendo en política siempre, porque es algo que me apasiona y me gusta mucho. Yo me formé, estudiaba abogacía pensando en que yo tenía que manejar bien las leyes para poder administrar en la parte política. Yo venía del sector productivo, entonces no es que uno no entienda del sector productivo, pero entendía que como técnico agrario, después como técnico enólogo, me faltaba un poquito de tonificar la parte de las leyes, por eso estudié abogacía, me quedé unas materias para ser escribano. En ese alineamiento y en ese perfeccionamiento personal tenía que ver justamente con lograr, cuando me tocara tomar decisiones en el ámbito político, tuviera la suficiente madurez intelectual para poder hacerle frente y ser lo más correcto posible en medida de las posibilidades. Por supuesto que podremos habernos tenido algunos errores, que uno lo aprende y lo pone como autocrítica de irlo mejorando, porque siempre nos exigimos demasiado y trabajamos con mejoras continuas permanentes, pero ha sido un balance muy positivo y creo que sirve como ejemplo para que otras personas del sector político, del sector público o del sector privado, en donde estén, se animen a participar en tareas a exponerse, a ir a buscar las elecciones. Y bancarse la votación, digamos, que es lo más difícil de todo, bancarse ese proceso y bueno, ganar está buenísimo, pero también cuando se pierde es importante todo el proceso que se ha dado, porque en general todos somos electores y son pocos los que tienen la posibilidad o que se proponen en definitiva ser elegidos, ¿no? Hay una proporción muy distinta entre la oferta y finalmente la participación colectiva. Es muy grande cuando nos ponemos a hablar seriamente de política, muchas veces por eso que, como autocrítica lo digo, ¿no? De la participación ciudadana, ¿no? Nosotros tenemos el privilegio de ser 257 personas que tomamos decisiones por 47 millones de argentinos. Entonces, esa proporción que usted lo dice, amplío su comentario y diciendo que hemos tenido la posibilidad de, ¿por qué lo hemos buscado? Porque no es que uno llegue ahí porque lo lleva al azar, porque trabaja para no salir de pelear por una acción legislativa y lograr una banca, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. Hola. Independientemente de su balance en términos personales, ¿qué balance hace de lo que fueron estos primeros meses del año, este primer semestre, un poquito más de un semestre, de lo que fue la labor aquí en la Cámara de Diputados? Siendo honesto, con gusto a poco, la verdad que con la necesidad de sacar proyectos y de examinar, en lo personal, gusto a poco. También decirle que en la última sesión pudimos meter temas importantes y haber legislado temas que le solucionaban parte de las problemáticas que viene sufriendo la población argentina y proyectos que necesitamos sacar. Pero la verdad que gusto a poco y lo entiendo porque yo lo hablaba anteriormente con personas que ya habían pasado por etapas, cuando llegan estos procesos de elecciones y me decían, yo ya estaba preparado para esto porque se pone difícil y creo que el próximo desafío de la Cámara que viene va a tener que tener una cintura muy importante a nivel política y una madurez suficiente por cómo se podría llegar a conformar la Cámara en un futuro. Entonces, con una ampliación de partidos más pequeños o que no jugaban tan fuertes como el cálculo que van a empezar a jugar ahora, la conformación de cantidad de diputados se va a dividir y va a haber una tercera fuerza un poco más amplia y va sí o sí van a tener que empezar a consensuar de forma distinta y a escuchar y lograr un equilibrio y una madurez muy importante. No creo que se pueda trabajar sin los consensos necesarios que muchos se necesitan para poder mejorar las condiciones que nos tocan vivir y ser políticos serios, que mejoren e intenten mejorar la problemática hoy día que tiene Argentina en materia de seguridad, de economía, de rentabilidad y de mejorar la calidad de vida de todos los argentinos en su conjunto que es la tarea que viene por delante. Entendiendo que vamos a tener muchas cosas a favor en el próximo gobierno, entendiendo que el gasoducto va a contribuir, que la exportación y el valor agregado del litio va a contribuir también, no tendríamos una sequía, pero bueno, hay que prepararse para las inundaciones también que se perjudican. Yo siempre estoy estudiando el clima y cómo va, como siempre llevamos una agenda muy equitativa con el medio ambiente, los fenómenos climáticos nos tocan o sequía o inundaciones, así que bueno, hay que preocuparse, pero también hay que ocuparse y empezar a abrir la agenda, entendiendo de qué es lo que se viene para adelante para que los resultados sean, no los ideales, pero lo más parecido a lo ideal, porque si son ideales es bastante difícil alcanzarlo, pero tenemos una vara alta para lograr los mejores resultados. Sí, lo escucho. Sí, diputado. A usted todavía le quedan algunos meses de mandato como legislador, también algunas sesiones por delante, esperemos que sean unas cuantas, veremos cómo se va desarrollando la agenda. En principio, la primera sesión que aparece en el calendario es la que está planteando, junto por el cambio de llevar al recinto el tratamiento de la ley de alquileres para respuesta a esta crisis tan aguda en materia habitacional, con alquileres impagables y con una reducción ostensible de la oferta de inmuebles en alquiler. En ese sentido, bueno, parecen bastante irreconciliables porque el oficialismo también tiene su propio dictamen y las posiciones parecen en este punto no, bueno, irreconciliables, ¿no? Quería saber qué escenario avisó la para el 23 de agosto, que es tan solo 10 días después de las elecciones primarias. Miren, la verdad es que como está planteada la situación, es una ley que hay que derogar, en lo particular, estoy hablando no en lo colectivo, ¿no? Seguimos estudiando y la verdad que cada vez estoy más convencido que ha sido una ley que perjudica a los que alquilan y perjudican a los inquilinos, digamos, una ley que no deja contento a ninguno, una ley que hoy día no está funcionando. Derogarla para mí sería lo mejor porque en la situación y en el próximo futuro cercano a que se viene creo que hay que dejarlo que la oferta y la demanda los regule y empezar a trabajar por recuperar, que la gente tenga la posibilidad de acceder a la vivienda para que no tenga la necesidad de alquilar y la plata que va destinada a un alquiler sea para pagar su propia casa. Ahí vamos a empezar a resolver los temas de raíz que vamos a necesitar. La verdad es que mientras más manociemos la oferta y la demanda que hoy día existe, sí creo que hay que ponerle plazos porque no está bueno, digamos, alquilar y que a los dos meses yo no te alquilo más y a esa persona la tengas de esa forma. Pero la verdad es que en los contextos de inflación que hoy día existen, también los propietarios necesitan tener rentabilidad a los que alquilan y por el otro lado se le pone muy pesado a la clase obrera trabajadora que son asalariados, que su sueldo no acompaña y los alquileres suben un 100%. Entonces la verdad que hay que empezar a buscar los equilibrios necesarios y ir resolviendo el tema. Creo que no se va a resolver el plazo de actualización. No. Mire, lo que pasa es que cuando uno actualiza, uno hace futurología de lo que no puede prever. Hoy día sería irresponsable decirle cuánto va a ser la inflación más adelante y tampoco puedo... porque no la sé. Eso, a pesar de que hiciera un escenario que fuera distinto, es el que nos toca vivir por la situación económica en la que hoy día está Argentina. Es impredecible, es malo. No le estoy diciendo algo políticamente correcto. Me gustaría poder contarle y transmitirle algo que sea por lo menos alentador. Pero yo creo que lo mejor que puede hacer es tratar de no quedar entrampados en subas excesivas para los inquilinos y también retrasos para las personas que alquilen. O sea que a veces con oferta y la demanda se empieza a regular de la mejor manera y trabajar para que las personas que dependen de los alquileres tengan esa plata, puedan destinarlo a su casa propia. Nosotros tenemos un proyecto presentado de casas para empleados rurales que hoy día les toca, por ejemplo, alquilar con salarios bajos y alquilar y después se terminan jubilando y no tienen su casa. Eso es muy importante, no tan solo para reactivar el sector productivo y el arraigo, ¿no? Para urbanizar lotes en zonas rurales para que tengan los servicios, porque si no son parcelas que terminan siendo fraccionadas sin servicios, que tampoco está bueno. es lograr la accesibilidad a lotes con servicios y que poco a poco puedan ir construyendo sus casas. Y eso tiene que ver con un proyecto que abraza el sector nacional, provincial y municipal. De esa forma nosotros lograríamos satisfacer parte de la demanda y lograr que la gente que durante un montón de tiempo ha trabajado en los sectores productivos tenga la posibilidad de cuando se jubilen tengan su propia casa. Y no necesariamente llegar a jubilarse para tener su casa. Por supuesto. Porque muchas veces la gente vive en la finca de los patrones, como caseros o como operarios y en la misma finca, porque les queda cerca el trabajo, porque cuidan la propiedad. Y cuando los jubilan no tienen más dónde vivir, es un problema complicado. Y no tienen más dónde vivir. Exactamente. Gran proyecto. Esto nosotros lo visualizamos, lo entendemos y por eso lo hemos puesto como un proyecto de ley. Ojalá que, no sé si la pueda sacar, ojalá, yo voy a pretender que sí, pero la verdad que en los tiempos políticos ustedes lo ven que van demasiado al erro y eso también es como un mensaje que a través de ustedes dejarle a la población de que se entienda y de los nuevos dirigentes que ingresen y ocupen cargos legislativos, dejen todo y siempre uno acelere. Nosotros, los legisladores, no podemos dejar de proponer por más que no presiones o porque no tengamos comisiones. No frenen nunca y avancen y siembren, siembren esperanza porque la verdad que en algún momento esas semillas que hoy día son semillas en algún momento van a germinar y en algún momento van a empezar a dar sus frutos. Que florezcan mis flores, en definitiva, diputado. Exactamente. Muchas gracias por ese ratito. Así que no dejen de soñar a pesar de que los momentos no sean los ideales. Muchas gracias a ustedes y un placer compartir como siempre. Un saludo muy grande y mucha suerte el día domingo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El diputado, justamente, Eber Pérez Plaza del oficialismo de la provincia de Mendoza. Otros datos curiosos que tengo para compartir con ustedes. Por ejemplo, en la localidad, perdón, en la provincia de Tierra del Fuegro, en la escuela provincial número 6 que se llama provincia de Entre Ríos, hay designados cuatro electores. ¿Cuatro? Es el lugar con menos cantidad de electores. Sí, menos que en la base de Marambio, por ejemplo. Menos. Incluso menos que en la base de Marambio. Muy buena esa observación, SEGA. Y, en contraposición, el lugar, el local de comicios con mayor cantidad de votantes asignados para que estén en ese lugar es la Sociedad Rural de aquí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí tienen 14.665 electores asignados a ese previo donde hay muchas mesas, ¿no? Hay que decir. Sí, entre otros electores va a ir Patricia Burrich, ¿no? ¿Le toca ahí? Sí, le va a tocar la Sociedad Rural. No voy a decir nada. Todo dicho, todo dicho con esa frase. Vamos a olvidar las licencias porque tenemos algunos tapes para compartir, además, en las placas de Gaby, pero para ponernos en sintonía, primero vamos a escuchar a la diputada María Rosa Martínez, que es una de las impulsoras de más de lo... Bueno, no, vamos a las placas, entonces. No hayamos de las placas. Bueno, en las placas vamos a ver un poco lo que es la propuesta del oficialismo. Lo que plantea es que las personas no... Para las personas no gestantes aumenta la licencia de 90 a 120, 26 días, 45 días previo al nacimiento. Para las personas no gestantes, de 2 a 45 días. Acá te diría que es una diferencia muy grande que se da porque actualmente las personas no gestantes tienen nada más que 2 días para tomarse de licencia ante el nacimiento de una hija o hijo. para, en el caso de los adoptantes, se suman 90 días, de 2 a 12 días para visitar al niño para adoptar. El sistema de seguridad social es quien pagaría la totalidad de las licencias y no la parte empleadora. Esto se aclara porque en algún momento, desde el sector empresario, tenían algunos cuestionamientos respecto a este tema porque lo que planteaban es que las licencias podían llegar a tenerlas que pagar ellos, algo que en la actualidad además no se hace. Sí, ya con las licencias que existen hoy, y es la ANCELA que lo sostiene, digamos. El problema está en que esos días de no trabajo, en este caso las personas no gestantes, cómo las gestionan las empresas, es donde empiezan a decir, bueno, tengo que contratar a otro, no hay contratar temporal. Sí, el único argumento atendible sería justamente ese. Es decir, bueno, por ese tiempo de más que yo tengo que otorgar la licencia, voy a tener que contratar a una persona que lo reemprece y eso... O dar horas extras a otros trabajadores. Claro. En caso de que haya. El tema es ese que no tenés un contrato temporal, digamos. Entonces, o pagás horas extras o tienen que trabajar más los que están o lo que fuera. ¿Qué es pagar horas extras? Si te hacen trabajar más, te lo tienen que pagar. A veces te asignan más tareas. Es verdad, porque muchos de esos problemas se dan en los trabajos familiares donde se explota a las familias sin pagar lo que les corresponde. O por ahí, qué sé yo, estás en una zapatería donde antes atendían tres, bueno, se toma licencia, atienden dos y bueno, tenés más volumen de trabajo. Eso se paga. Bueno, siempre. Igual, respecto a ese argumento, en el caso de lo que es la extensión de 90 a 126 días, ya cuando una persona gestante se toma 90 días, ya están en una situación similar a esto de que, bueno, cómo se cubre las labores dentro de, ya sea una empresa más pequeña, una empresa grande, justamente es más o menos lo mismo. Lo que te plantean es, bueno, pero ya no serían 90 días, sino 126 días, son más días. Y en el caso, y ahí decíamos que la diferencia es mayor, es que una cosa es que la persona no gestante no vaya al trabajo por la licencia de en dos días y otra cosa es de 45 días. Pero bueno, justamente a lo que se apunta es a que no solamente se puedan distribuir las tareas de cuidado entre las personas gestantes y no gestantes, sino que además la persona no gestante tenga la oportunidad de poder pasar los primeros días de vida con su hijo o hija o en el caso de aquellas personas que deciden adoptar, justamente que puedan estar en todo ese proceso que implica el momento de la adopción. Después vemos en la próxima placa, bueno, la propuesta del oficialismo también plantea que se amplíen las licencias para los casos de fallecimiento del cónyuge de tres a cinco días, ahí no hay tanto cambio, Sí, pero se incorporan algunos días más para reconocer que a diferencia de otros momentos es más engorroso, ¿no? Por ahí vos estás lejos de tu territorio, tenés que hacer trámites y entre el duelo y todo se hace más difícil poder garantizarlo en tres días. Sí, en cinco, igual también es complicado. Bueno, en cinco es poquita, verdad. Por eso digo que es muy poquito lo que se agrega, pero bueno, está bien. Pero pensás que no le podemos sacar 45 días ni 15. No, 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 claro, claro. Nacimiento, imagínate por muerte de cónyuge, el patrón no entrega nada. Bueno, en el caso de enfermedad de hermanos o hermanas, un máximo de 20 días. Cuidado por enfermedad o persona a cargo, máximo también de 20 días. Y después vemos en la próxima placa, bueno, la propuesta también que se plantea en el caso de ampliar las licencias para violencia de género, que es de 20 días, algo que la verdad hoy por hoy no está y que es sumamente importante. Sobre todo para desestigmatizar, ¿no? Exactamente. Me tenés que tomar licencias psiquiátricas, si es por violencia de género, no hay una figura. Exactamente. Después lo que es por nacimiento, adopciones múltiples y prematuros, en el caso de nacimientos prematuros, de 30 días por discapacidad o enfermedad crónica, 180 días y asignaciones para monotributistas, autónomos y trabajadores de casas particulares equivalentes a un salario mínimo vital y móvil. Bueno, ahí también se plantea que haya licencias. Claro, porque la discusión que más se está dando ahora entre los asesores para que, bueno, se emita este dictamen, tiene que ver con el universo monotributistas y autónomos que hasta hoy no está alcanzado por las licencias, es solo para alrededor de 4 millones y medio de personas que están en empleo de relación de dependencia, ¿no? El resto de los trabajadores, que son una buena cantidad, duplican este número de personas en relación de dependencia, hoy no acceden a licencias de ningún tipo. Por eso el debate sobre incorporarlos, ¿no? Sí, ese punto está, Juntos por el Cambio, que está trabajando en su propio dictamen, también introduce eso. El tema es que, por ejemplo, en el caso que tiene que ver con las licencias para las personas no gestantes, lo pondría de manera escalonada, ¿no? 45 días de una, pero ese punto que es como la gran novedad que sería lo de monotributistas y autónomos, hay un gran acuerdo entre oficialismo y oposición. Total. En este proyecto, que es el que está, si no me equivoco, articulando Mónica Macha, la oficina del... porque se le encargó a la oficina del presupuesto que calculera el costo fiscal que tendría, y se calculó en algo más de 125 mil millones de pesos, incluyendo todo ese universo de trabajadores monotributistas y autónomos. Eso equivale más o menos al 0,075% del PBI. O sea, poquito, mucho menos de los cuatro puntos del PBI que tienen los regímenes especiales, por ejemplo, ¿no? Sí, eso sí. Menos de un... Bueno, no puedo ni calcular el 0,07% en relación a eso. Sería para lo que resta del año, Alcán. Claro, para lo que falta del año. Igual si para el año que viene sería el doble, nada más. Este tema se quiso debatir y tratar y abordar y poder aprobar más que debatir porque se consiguió en algunos momentos tratar en varias oportunidades, pero no fue posible avanzar justamente por la resistencia que genera, decíamos antes, en un importante sector del empresariado. Hay que ver si finalmente se va a poder avanzar. El otro día, no recuerdo quién, pero un diputado nos decía, bueno, hubo resistencias con varios temas, en su momento con el etiquetado frontal y finalmente se pudo aprobar. Bueno, ni hablar con lo que fue la legalización del aborto, donde hay muchas veces que, bueno, son proyectos que se discuten a lo largo del tiempo, que cuestan aprobarse y en algún momento se terminan aprobando. Hay que ver si ahora efectivamente se va a poder, por lo menos que se le va a poder dar media sanción antes de fin de año. Este año es difícil por el contexto electoral y sobre todo porque, bueno, hay mucha expectativa respecto al recambio legislativo que se va a dar a partir del 10 de diciembre. Y decir, como bien marcabas, Gaby, que desde la recuperación democrática, ya que estamos celebrando los 40 años ininterrumpidos, este proceso, se vienen presentando proyectos para desnaturalizar y desasociar las tareas de cuidado a los roles que tienen que asumir socialmente las mujeres, así como se peleó en la década de los 80 por los jardines maternales que aún no se han logrado en casi ningún lugar de trabajo. Esta pelea por la ampliación y la modificación de las licencias es parte también de esa, se inscribe en esa lucha histórica que también se viene desarrollando. Sí, y acá un argumento es que no es que países del primer mundo tienen licencias para personas no gestantes mucho más extensas de la que hay en la Argentina. Países vecinos... Todo el mundo, estamos muy atrás. Claro, ese es el tema que ya el contexto te obliga. No, el promedio, estamos muy atrasados. O sea, el promedio de licencias maternales o de personas gestantes, mejor dicho, es de 126 días, que es a donde nos quiere llevar este proyecto para ponernos en línea con los estándares internacionales. Eso sí. Pero creo que muy pocos países tienen aún hoy dos días nada más para las personas no gestantes. No, el promedio es de 10 días para licencias para no gestantes. De hecho, hay provincias que tienen licencias. Los propios regímenes, sí, total. Y algo interesante de este proyecto es además el mecanismo de distribución de esos días de licencia adicionales, ¿no? Porque, por ejemplo, en estos 126 días, claro, se empieza 45 días antes, pero los restantes 80 días más o menos se pueden tomar dentro del área del calendario en el momento en que... Te requiera. Claro, en el momento que mejor le organice la vida a la persona que va a tener a cargo ese cuidado, ¿no? Sin duda. Bueno, después estaba tratando de buscar... Tenía el número de lo que pasaba en otras partes del mundo, pero no lo estoy encontrando. La propuesta de la oposición, bueno, mantener la licencia maternal a 90 días con 45 días previos al nacimiento como opción se incorpora a los adoptantes 30 días si hay alumbramiento sin vida. En este caso, lo que tiene que ver con lo que dice licencia maternal, que es la licencia de las personas... para las personas gestantes, es de 90 días como está actualmente. No habría modificaciones. No. Aumento progresivo de la licencia para no gestantes incrementa de 15 días y alcanza a los 45 días a lo largo de 6 años. Esto retoma un poco el espíritu original del proyecto del ejecutivo de la progresividad. Exactamente. Y después, bueno, no se suman licencias especiales y se otorgan 30 días corridos de licencias sin goce de sueldo por temas a elegir, definidos como razones particulares no planificadas. Hay que decir que actualmente, en el caso de lo que son las licencias para las personas gestantes, son 90 días, hablamos de licencias con goce de sueldo, y después está la posibilidad de tomarse una licencia sin goce de sueldo en el caso de las personas gestantes. Bueno, acá directamente lo que plantean es que esté la posibilidad de tomar 30 días corridos de licencias sin goce de sueldo para elegir por temas particulares que uno considere necesarios. Para que te descuentan de todo haber, si, por ejemplo, sufriste violencia de género y vos necesitás ese día tomártelo, te van a descontar de tus sueldos. Si necesitás tomarte de 30 días de corrido por una razón como esta o cualquier otra, sí. Sí, porque habla de razones particulares no planificadas y no especifica, pero bueno, sí. Lo que decide es que hoy la Ley de Contrato de Trabajo y los convenios colectivos de trabajo se complementan en definitiva, pero tiene un estándar de cantidad de días promedio al año que un trabajador o una trabajadora puede usar por distintas tareas justificándolas con certificados para que no sean descontados de su jornada laboral, de su haber, de su salario. Hay distintos convenios que mejoran esas condiciones, pero la Ley de Contrato de Trabajo, que en general rige la mayoría de los empleados registrados, tiene un estándar de por lo menos 5 días de razones particulares, 10 días para un familiar enfermo y estas licencias que íbamos viendo que se buscan aumentar en definitiva, por ejemplo, el fallecimiento de 3 a 5, son todas estrategias para darle cierta ventaja al trabajador porque la mayoría de los trámites que requieren, la atención médica, los trámites por fallecimiento o cualquier otro trámite, en general están durante la jornada laboral, ¿no? Entonces vos no podés... Desde ya el banco hasta hacerte un estudio médico, muchas veces los horarios son acotados. Claro, más de los médicos ni que hablar, que te dan horarios chinos con 3 meses, 6 meses de distancia y en la hipótesis de que no tengas obra social, bueno, tenés una obra social, obviamente si estás registrado, que te atiendas en el Servicio Público de Salud, ahí también tenés que pasarte horas muchas veces hasta que te dan el turno, los tratamientos son largos. Bueno, hay que tener cuidado de que no quieran arrasar también con esos derechos adquiridos que es las licencias para poder hacer actividades en este sentido, ¿no? Justificadas, sin que te lo descuenten, porque si te lo descuentan, quedás en la lona. Después también, bueno, mantener la licencia maternal, bueno, esto ya lo decíamos, que lo leíamos. Los expositores, algunos de los que hablaron antes que vayamos a los expositores, acá encontré lo que les decía que tiene que ver con cómo es la situación de las licencias para las personas no gestantes. El único país similar a Argentina que otorga solamente dos días es Guatemala, por lo menos en lo que es aquí en la región. Le siguen Bolivia, Panamá y El Salvador que tienen tres días. En el caso de Chile, Brasil y México tienen cinco días, estamos hablando para las personas no gestantes. Ecuador tiene 10 días, Uruguay 13, Colombia y Venezuela tienen 14 días para las personas no gestantes. Y en el caso de Europa, ya si vamos para otro lado, lo que se plantea es que, bueno, tienen 10 días obligatorios y uno opcional en Italia. En el caso de Francia, tienen 28 días. Y España, hace poco, igualó de manera similar lo que son ambas licencias y a partir del 2021 son 16 semanas para ambos progenitores. O sea que, en general, en la región tienen por lo menos entre 5 y 10 días, mucho más que duplican el estándar de Argentina y en Europa ya duplican el propio estándar de los principales países de Latinoamérica que tienen más cantidad de días por licencia de nacimiento las personas no gestantes, llevándolo ya a 28 o 45 días indistintamente. Sí, y en un país donde uno podría decir, bueno, sería lo ideal. Suecia, exactamente. Tiene un esquema donde es mucho más extenso de 480 días para repartirse entre ambos progenitorios. Un año casi, un poquito más para que las tareas de cuidado tengan la relevancia que tienen que tener en los primeros días, en los primeros tiempos de la infancia que hoy acá nosotros, bueno, lo tenemos que sobrepasar como podemos con muchas abuelas, tías que ayudan. Sí, y es interesante porque una de las cosas que se plantea cuando se dice, bueno, esos 480 días se pueden repartir entre ambos progenitores es que también tiene en cuenta lo que tal vez está vinculado al desarrollo profesional. Tal vez en un caso particular donde la persona gestante por su profesión se puede tomar determinada cantidad de días porque amerita que, bueno, no puede tomarse más por el trabajo que hace y demás y tal vez la persona no gestante tiene la posibilidad por el tipo de trabajo que realiza de tomarse más días y después retomar sus labores profesionales. Así que también es interesante en ese sentido, ¿no? Para ver como la particularidad de lo que puede llegar a tener que ver con el trabajo de esos progenitores. Totalmente. Decíamos que, bueno, algunos de los expositores, una de ellas fue María Orsenigo, coordinadora de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Fundación Alem, dijo, no se puede ampliar las licencias sin estudiar la transferencia de recursos Chint, que tiene 500.000 empleados distribuidos en todo el mundo, que la pyme de acá a la vuelta. Bueno, es uno de los planteos que decíamos que se venían haciendo por parte de algunos sectores empresariales donde plantean no solamente lo que puede tener que ver con el costo para los empresarios, sino también el hecho de que no se diferencien justamente entre lo que tienen que ver con grandes empresas y lo que puede ser para una pyme hacerse cargo de esos costos indirectos, podríamos decir. En definitiva después lo que se puede hacer es una ley particularmente para las pymes, de hecho hay miles de proyectos que hablan de diferenciar impositivamente las pymes, bueno, se puede también en algún sentido esto ponerlo sobre la mesa, pero me parece que lo interesante es modificar la ley de contrato de trabajo, la ley que rige las relaciones laborales haya una perspectiva de mejorar los estándares promedio. Después habló también Yamil Sokolovsky, secretaria de género de la Central de Trabajadores de Argentina de los Trabajadores. Sí, la CTA de los Trabajadores. La CGT apoya este proyecto porque simboliza que estamos caminando a un mundo distinto y que aquellos que representamos el trabajo formal apoyamos con fuerza al informal y sostenemos lo público. Bueno, fue otra de las declaraciones que hicieron los expositores. Noe Ruiz, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Géneros de la Confederación General del Trabajo de la CGT dijo que este proyecto permite una integridad salarial y eso va al corazón de la igualdad. Sigue el debate, Gaby. Respecto a esto, como decíamos hace un ratito, falta todavía que se dictamine. Estaban rumoreándose que podría haber más de un dictamen. Veremos cómo se resuelve. Lo que queremos compartir con ustedes es ahora la palabra de varias diputadas que han impulsado estos proyectos. Entre ellas están María Rosa Martínez, todas del oficialismo, también Manessa Sile, presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo y Carolina Yutrovic. Jerarquizar significa centralmente reconocer, acreditar saberes y remunerar. Casi diría que son las tres patas esenciales. Remunerar y ampliar derechos. Derechos que por ser un trabajo muchas veces invisibilizado ha sido un trabajo con escasos derechos. Se recibió la primer moratoria previsional en el año 2005 que hizo posible durante el gobierno de Néstor Kirchner acceder a jubilación a aquellas personas que cuidan en su familia, en la comunidad o en un ámbito laboral porque, por ejemplo, los cuidados domiciliarios de ancianos, de discapacitados o el trabajo de promoción de salud o el trabajo de promoción del ambiente o acompañamiento a víctimas de violencia, a las promotoras de derechos de género, significan trabajos históricos. Eva Perón decía que cuando una mujer se casaba tenía que tener derecho a una remuneración y si tenía hijos tenía que tener derecho a una ampliación de esa remuneración. Bueno, en este país y en este gobierno la ANSES reconoció por un decreto o una resolución la crianza, el trabajo de criar hijos y por lo tanto significaron años de aportes para completar aportes previsionales. Estaremos discutiendo por un lado la ley de cuidar en igualdad que es la ley que mandó el Ejecutivo en el año 2022 y los numerosos proyectos de licencias alrededor de 30 y de cuidados alrededor de 10 que ya tenemos en las comisiones y que prontamente estaremos debatiendo con el aporte imprescindible de las protagonistas. Y en los proyectos que tienen que ver con cuidados hay una incorporación de la diversidad por ejemplo acompañantes a víctimas de violencia promotoras de salud cuidadoras domiciliarias son proyectos que anteceden a este tratamiento y en los que estamos buscando por supuesto que trabajarlos con un compromiso responsable muy grande que tiene que ver con pensar en que en este debate también se juega una institucionalización de una tarea que implica una redistribución económica las mujeres en general que llevan adelante estos trabajos son mujeres de sectores populares o trabajadoras registradas que no gozan de licencias o de licencias paritarias o integrantes de la diversidad o monotributistas sociales bueno vamos a estar debatiendo con la responsabilidad de que esto transforme no solamente visibilice y reconozca sino que remunere y amplíe derechos la verdad que comenzamos con un tratamiento en materia de cuidados eso en primer lugar materia de cuidados que lo vamos a dividir en distintos universos vamos a empezar con lo que es trabajo registrado entonces licencias solamente en este aspecto hay puestos en consideración y a la vista más de 50 proyectos de distintos diputados y diputadas de todos los bloques lo cual indica el interés que hay en este tratamiento por lo menos en la comisión de legislación de trabajo en lo que va de los años que nosotros estamos nunca hemos tenido tantos proyectos por un único tema así que va a ser difícil pero no imposible llegar a la unificación en materia de licencias parentales tenemos la necesidad de igualar porque hoy el varón trabajador por ley de contrato de trabajo tiene dos días de licencia por nacimiento de hijo dos días de licencia no van a generar que todos y todas nos ocupemos del cuidado del futuro de un país que son los niños niñas y adolescentes entonces necesitamos igualar en esta materia necesitamos que se corrija la ley que se modernice en el aspecto de cuidados porque es un aspecto del futuro entonces en ese sentido creemos y estamos muy contentos porque hoy expusieron casi todos los diputados y diputadas de distintos bloques y estamos avanzando firmemente en esto se trata de ampliar derechos se trata de trabajar una deuda pendiente para los trabajadores y trabajadoras así que bueno contenta por este avance yo tengo un proyecto presentado que es digamos una adaptación de lo que tenemos en nuestra provincia en Tierra del Fuego que en su momento lo comentaba digamos acá en alguna de las opiniones que vimos que Tierra del Fuego ha sido pionera en cuanto al tema del matrimonio igualitario ustedes saben que el primero se realizó allá y la gobernadora que en aquel momento era Fabiana Río tenía esa mirada muy de inclusión de ampliación de derechos y impulsó un proyecto de su propia autoría para poder hacer un cambio en lo que se llama las licencias parentales teniendo esa mirada no solamente que es muy importante y quizás lo más importante de los derechos del niño y por supuesto tener un mejor tiempo y calidad de cuidados en sus primeros meses de vida sino también en poder incluir toda la variedad que tiene que ver con la conformación de las familias a partir por ejemplo de la ley de matrimonio igualitario nosotros esta ley la tenemos en el 2012 y prevé justamente que ya no hablamos en ese lenguaje heteropatriarcal de la madre del padre sino que hablamos de la persona gestante del progenitor o la progenitora para adaptarnos a la diversidad digamos de familias que hoy tenemos entonces la verdad que es una ley muy buena que nosotros adaptamos para la modificación a la 2744 en la provincia solamente se aplica al sector público porque bueno no podemos legislar desde una provincia para lo que es el sector privado y lamentablemente las invitaciones que se hicieron a digamos a poder adherirse a este tipo de leyes no surtieron efecto entre los sindicatos y la empresa del privado pero bueno por fin tenemos la oportunidad de hacer una adaptación y presentarla y bueno como decía hoy las presidentas de las comisiones una innombrable cantidad de proyectos nosotros coincidimos en que valga la redundancia son más las coincidencias que las diferencias tenemos una mirada compartida con varios de los proyectos de la oposición incluir también a las personas que adoptan poder ampliar la licencia de los varones o del progenitor no gestante como una forma también en la ayuda en la colaboración de la tarea del cuidado así que me parece que va a ser una discusión más que interesante nos falta la pata del presupuesto que bueno al último estábamos hablando un poco de eso bueno creo que no nos tenemos que asustar con los números primero por supuesto que todos tenemos la mirada en las pymes en las pequeñas empresas que no le tenemos que generar un costo adicional para que no sea un punto discriminatorio contra el trabajo de la mujer que es otra de las miradas la igualdad de géneros porque hoy por hoy quien se hace cargo en el sector digamos formal del trabajo de las licencias es el ANSES entonces lo que tenemos que ver es que esas empresas pequeñas en sus unidades productivas tienen quizás más dificultades para reemplazar a un trabajador pero tienen la posibilidad de contratar por ese tiempo de la licencia y por supuesto el otro costo lo asume el Estado entonces está bien que tengamos una proyección de cuánto aumentaría realmente el gasto nosotros creemos que no va a ser tanto como algunos piensan después sí para más adelante quedará la discusión como ustedes escucharon sobre el tema de incluir a los monotributistas y de incluir por supuesto al cuidado comunitario en la legislación pero ya que avancemos sobre este tema específico me parece que es importante y después levantando esos pisos de derechos también van a participar por supuesto los sindicatos en la mejora de esas convenciones colectivas de trabajo la que también habló al respecto de este proyecto aquí en nuestro canal en el programa punto género es la ministra de las mujeres género y diversidad de la nación Hacienda la idea de esta campaña primero que nada es al año de presentación del proyecto pensamos también con ONU Mujeres en hacer esta presentación creo firmemente que todavía falta de alguna manera una sensibilización en la sociedad que se puede entender que son los cuidados y esto es una campaña que también bueno suma acompaña y sigue poniendo en agenda un tema que bueno ya hace un año que se presentó el proyecto está en la Cámara de Diputados y Diputadas se están llevando adelante distintos foros participativos que la verdad que los celebro esos foros participativos porque han sido con mujeres empresarias sindicalistas organizaciones digo toda la sociedad en su conjunto hablando de un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo teniendo en cuenta que hay varios proyectos presentados en la Cámara y tiene que salir algo con buenos consensos y tienen que estar todas las voces representadas ¿qué va a pasar? me encantaría por supuesto que saliera ese proyecto creo que es una necesidad de hecho el proyecto mismo así lo afirma ¿no? tiene que ser reconocido como una necesidad como un trabajo como un derecho cuando recién asumí en el Ministerio lo primero que hicimos fue la decimoquinta conferencia regional de las mujeres donde el tema central era la sociedad del cuidado ¿no? como todos los países pensábamos en esto y también como Argentina presentaba esta ley digo hemos llevado esta cuestión esta problemática y este tema a otros países también digo lo hicimos en Chile cada una de las provincias que estoy visitando ya desde que asumí he visitado unas 15 provincias municipios interior del interior donde ponemos sobre la mesa esta temática y también les acercamos a las mujeres y a todas las personas qué es de qué se trata este proyecto de ley y lo acercamos también de una manera muy simple y te cuento una anécdota muy chiquita estuve en Corrientes hace unos tres días y en una charla con mujeres rurales y con mujeres de municipios muy chiquitos San Isidro, Goya charlábamos sobre los cuidados y cuando les hablaba de qué cantidad de horas dedican las mujeres y les dije que ustedes hoy estén acá hablando de esto y que se hayan tomado un tiempo para mí es muy valioso que ustedes lo puedan escuchar porque también sé que tienen que llevar a los pibes a la escuela que les tienen que dar de comer que tienen que llevarlos a hacer distintas actividades bañarlos etcétera etcétera le digo eso es cuidar y hoy es un trabajo que no está reconocido como trabajo y que no está pago entonces digo tratar de explicarlo también con esa simpleza y lo que me pasó es que muchas de esas mujeres empezaron a emocionar porque claramente en un montón de lugares está naturalizado entonces digo esto que está haciendo el Parlamento de abrirlo a foros de debate y que realmente de eso pueda salir un informe y que pueda salir un proyecto consensuado de la mejor manera posible me encantaría hay un resumen de todos los proyectos o parte de los proyectos que se están discutiendo en las comisiones de mujeres y diversidad junto a la de legislación del trabajo para ver si se puede modificar finalmente el régimen de licencias e incorporar algunas otras además de ampliar las que ya están registradas de esta manera nos vamos ya terminando la semana y la actividad previa a las elecciones gracias a Javi Vulcano que se eleve el domingo con la jornada no sé si leve pero bueno trataremos de pasarla lo mejor posible pásenla bien porque van a estar todos ahí además y todas las compañeras de Diputados TV y los compañeros les toca casi todos el mismo búnker así que como un panel de TV un búnker de TV un búnker propio me encanta tomen el búnker y hagan lo propio gracias Debbie hasta el lunes hasta el lunes mañana en la radio también tempranito el domingo elecciones y Seba también te toca trabajar como todos votar y después como todos los ciudadanos y después trabajar y después nada vamos a quedar súper manija y el lunes el lunes temprano conmigo acá bueno temprano a las 6 y 7 de la tarde como todas las semanas a ustedes los dejamos lleven el documento de identidad no pueden usar el DNI electrónico tiene que ser físico puede ser la libretita puede ser el carnet pero tienen que ir con su DNI en la mano y voten bien con felicidad obviamente porque la democracia también se consolida en la elección hasta la próxima bye Gracias por ver el video.